Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia hoy, 18 de abril del 2021. Vamos con estas noticias importantes. Abogado de Janine Añez, la expresidenta se acogió a su derecho al silencio y no declaró este miércoles en la audiencia fiscal por la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por la contratación sin aval legislativo de un crédito del FMI y la ampliación del contrato con funda empresa. Acudieron los fiscales a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra recluida la expresidenta por el proceso denominado golpe de estado. El fiscal superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio, informó que a Añez se le hizo conocer todos los hechos sobre la investigación. Acabamos con todo este video. Los invito a quedarse hasta el final y recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones para seguir informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video o compartir a través de redes sociales. También es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas a través de grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La segunda declaración a horas 11 de la mañana. En ambas declaraciones, la señora exmandataria de estado se ha acogido al derecho al silencio en el marco de lo que corresponde al artículo 121 de la Constitución Política del Estado. Derecho al silencio que no puede ser usado en su contra y derecho al silencio que se encuentra parado como una garantía. ¿Vector, si podemos recordar los 12 casos que en este día se intervió haber declarado? Bueno, estamos hablando de la citación de las 9 de la mañana que era referente a esto es, bueno, la de las 11 era sobre los ciudadanos chilenos que no han logrado ingresar, ¿no? Y la de las 9 de la mañana es referente a este decreto supremo que se emitió en época de pandemia en referencia a que no hubiera comunicados que pudieran alterar de alguna forma los comunicados que se estaban dando en referencia al COVID, ¿no? Entonces, a esto se lo ha tomado en cuenta como si fuera una vulneración de la libertad de expresión, pero recordemos un poco los motivos por los cuales se emitió ese decreto supremo que posteriormente también fue derogado, ¿no? Posteriormente fue derogado y evidentemente pues no causó ningún daño, ningún perjuicio, ¿no? Hay que asociar culpa, como tú lo estás preguntando, se define bajo una sentencia, es decir, tiene que haber un proceso como tal a efectos de ver la culpabilidad. Y hay que entender en la clase de proceso que estamos, ¿no? Primero también hay que ver de que el derecho al silencio evidentemente es un derecho constitucional efectivamente, pero en esta clase de proceso en la que estamos, que es un juicio de responsabilidades, estamos hablando de una etapa que si bien quisiéramos indicar, es una etapa preliminar, donde en realidad es el Ministerio Público el que va teniendo, en este caso la Fiscalía General del Estado, la obligación de recolectar estos elementos, ¿me entiende? Entonces esta situación hace de que efectivamente pues no puedas prestar una declaración de forma completa, porque todavía se están recolectando elementos a efectos de ver y decidir si es que se presenta una proposición acusatoria o una acusación a la Asamblea General, la cual debe de aprobar. Entonces si te das cuenta no estamos en un proceso como tal todavía, ¿no? Y obviamente vuelvo a reiterar, o sea el derecho al silencio obviamente no tiene nada que ver con culpa como lo estarías refiriendo, ¿no? Doctor, ¿cuál es el estado de salud de la exmandataria? ¿Cómo se encuentra? ¿Ahora tal vez está bien de salud? ¿Cómo es la disistencia? No se trata de que esté tampoco bien o mal, efectivamente está más estable. Hay que también volver a recordar cuáles son los síntomas y cuál es el cuadro de salud del cual estamos hablando. En este entender estamos hablando de una enfermedad que tiene que ver con la presión arterial. La presión arterial sube, la presión arterial baja. Lo que se hace es estabilizarle a la persona y darle un tratamiento adecuado a efectos de que en estos momentos pues pueda estar estable esa presión arterial, ¿no? Entonces al momento lo que se puede decir es de que se la ve de que está estable todavía con este, en este momento en cuanto a su presión arterial, ¿no? La fiscalía, tanto las autoridades despectivas, ¿están cumpliendo con desguardar la salud de la presidenta? Es que lo que pasa es que tú me vuelves a preguntar, me haces preguntas de alusiones personales y esas son preguntas que nosotros ejercemos como defensa un rol, ¿no? Un rol que nos permite el código de procedimiento penal. En este entender es el juzgado de garantías, el juzgado de instrucción que tiene que velar por la salud de la presidenta. Por ejemplo, el Ministerio Público en el marco de tu misma pregunta no tendría nada que ver de velar por la salud, ¿no? Hay un juez de garantía. También va a haber un juez de ejecución penal que también debe de velar por las garantías y también evidentemente la gobernadora del recinto penitenciario y así encadena también pues el régimen penitenciario son los que tienen la obligación de velar por la salud, ¿no? Recordemos que en estos incidentes y en estas excepciones se va a dilucidar si efectivamente se puede juzgar a un mandatario de Estado como a exdiputados, no hablamos de exministros, sino a exdiputados en el marco de la justicia ordinaria ante una situación que pudiera haber sucedido en el marco también del ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces estamos a la espera del señalamiento del nuevo día y hora y una vez realizado esto se va a llevar la audiencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.